Moscú, Museo Vivo del Arte Urbano Soviético, resucita con una exposición permanente la historia de una de las más simbólicas esculturas de la época, el obrero y la campesina. Las dos figuras de 33 metros de altura esculpidas por Vera Mugina dominaban el pabellón de la Unión Soviética construido en la orilla del Sena por el arquitecto Boris Yofan para la exposición universal celebrada en París hace casi 80 años. Los verdaderos dueños de la tierra soviética, según Mugina, compitieron de tú a tú con el águila del tercer raíz del pabellón de la Alemania nazi que se ubicó justo enfrente. Según cuenta Andrei Parsikov, jefe del Departamento Científico del Centro de Exposiciones El Obrero y la Campesina, el pabellón soviético superaba en unos centímetros al nazi y cuando Hitler se enteró ordenó elevar la altura de la escultura del águila para que se encontraran a la misma. Esta y otras muchas anécdotas e historias se exhiben dentro de una exposición permanente que ha encontrado su lugar en un edificio que reproduce con bastante exactitud aquel histórico pabellón. Al volver de París, la escultura compuesta por 65 piezas de acero inoxidable soldadas entre ellas fue instalada en una de las entradas al recinto de la exposición permanente de los adelantos de la economía. Las prisas por terminar los trabajos a tiempo para su inauguración en 1939 hizo que la escultura acabara sobre un pedestal de apenas 11 metros, tres veces menos del pabellón original de Yofan que medía 34. Tuvieron que pasar siete décadas para que el obrero y la campesina volviera a la altura para la que fue ideada. Solo hace seis años, en 2010, tras una completa restauración, fue colocada en su pedestal actual una réplica del que conoció París.